Cambios. Pues bien sabemos nosotros que los continentes son flotantes, y a Don Mario Rosso de Luna, lo ha explicado claramente y esto no debe sorprender a nadie. En eso si están de acuerdo los fanáticos materialistas de la Pangea, no lo niegan. Mas les falta muchísimo todavía como para conocer las causas o motivos de tales flotaciones continentales. Yo creo que si ellos se leyeran a Don Mario Rosso de Luna, cosa que la considero bastante imposible, completarían mejor sus informaciones. Si pensáramos en nuestra Tierra como un huevo, la yema serían los continentes sosteniéndose sobre una clara, y entre la yema y la clara no faltan, naturalmente, substancias, líquidos, elementos que la ciencia materialista, hoy por hoy, desconoce. Hay quienes creen que ciertos tipos de monos superiores, o de changos, diríamos nosotros, como el gorila, el chimpancé viene de Lemuria. También hay quienes afirman claramente que las clases inferiores como el catirrino, el platirrino, etc. Vienen propiamente de la Atlántida. En esto no pondremos objeciones, pero sí tenemos que reflexionar, y profundamente. Por ahora se están haciendo ciertos comentarios muy simpáticos, la ciencia materialista inventa todos los días nuevas hipótesis. Han establecido una cadena muy curiosa, ridícula por excelencia, con relación a nuestros posibles antepasados. Como rey de esa cadena aparece el tiburón, del cual descienden, según dicen los antropólogos materialistas, los lagartos. Ridícula teoría, ¿verdad? Solo concebible por mentes de lagarto, realmente, y prosiguen después con el famoso Oposun, criatura similar al cocodrilo pero un poquito más evolucionada, según enfatizan. Y de allí pasan, siguiendo el curso de la gran cadena de maravillas a cierto animalillo al que se le ha dado por estos tiempos muchísima importancia. Me refiero en forma enfática a Lemurido o Lenur, según le llaman. Le atribuyen una placenta discoidal, cuestión que es rechazada por los mismísimos zoologos. Contradicciones tremendas encontramos en estos recovecos de la ciencia, de la antropología materialista. Prosigue la cuestión, diciéndose que a ese animalillo que pudo haber existido hace unos 150 millones de años, desciende a su vez el mono y por último el gorila. En esa cadena el gorila es nuestro inmediato antecesor, el antecesor del hombre. Algunos antropólogos, como decía en mi pasada conferencia, no dejan de meter en estas cuestiones al pobre ratón y hasta quieren incluirlo también dentro de esta cadena. ¿Cómo? ¿De qué manera? Ya no serían siete los componentes, serían ocho. Allá ellos y sus teorías. Afirman con un tono de sapiencia extraordinaria que el hombre era diminuto, microscópico, es decir, tan pequeñito que hoy en día nos asombraríamos al verlo. ¿Se basan en qué? Que el ratón es pequeño, que como nosotros, también según ellos somos hijos de un ratón. No sé en qué parte lo incluyan, posiblemente antes del Lemurido o después del Lemurido. Fuimos creciendo hasta llegar a la estatura de altísima civilización y perfección extraordinaria que hoy tenemos. Válgame Dios y Santa María, hoy en día el ratón pasa a ocupar los primeros puestos en las conferencias públicas. Y si así continúan las cosas, dentro de algún tiempo, el gobierno tendrá que prohibir la matanza de ratones, pues son según ellos, nada menos que nuestros antepasados. ¿Pero dónde están los eslabones? ¿Cómo es posible que del tiburón, así porque sí, aparezca de la noche a la mañana o a través de unos cuantos siglos el lagarto? Han pasado millones de años y los tiburones siguen tranquilos. Y nunca se ha visto que de una especie de tiburones, sea en el Atlántico o en el Pacífico, nazcan nuevos lagartos. Empezando porque los lagartos, por lo menos los que yo he conocido, si no están demasiado civilizados todavía y andan por ahí, por las calles, inventando teorías, en realidad de verdad no se encuentran en el mar, sino en los ríos, en los lagos. ¿Conocen ustedes acaso alguna vez alguna especie de lagartos o cocodrilos surgiendo de las embravecidas olas del océano? Bien sabe todo el mundo que los lagartos son de agua dulce. Lo hemos visto en los grandes ríos y eso me consta. He visitado también los océanos y nunca he visto o jamás he escuchado que pescador alguno haya pescado en pleno océano un lagarto. ¿Pescarán tiburones, pero lagartos, cuándo? Estamos hablando sobre hechos concretos, claros y definitivos. ¿Y dónde estarían los eslabones que conectaran al lagarto con el oposum? ¿Y dónde estarían los eslabones que conectaran al oposum con ese animalillo lemúrido que, desprovisto de placenta, pero señalado por aquel, como criatura de placenta discoidal? Y prosiguiendo, ¿dónde estarían los eslabones que conectaran a tal criatura con el mono? Y, por último, ¿dónde estarían los eslabones del mono con el gorila? ¿Y dónde estarían los eslabones del gorila con el hombre? ¿Cuáles son? Estamos viendo, pues, hechos concretos, faltan los eslabones. Hablar así, porque sí, resulta demasiado absurdo. Se ha hablado demasiado sobre el monerón, átomo del abismo acuoso, primera pizca de sal en un océano silúrico lleno de lodo en el fondo y donde todavía no había sido depositada la primera capa de rocas. Pero, ¿cuál es el origen del monerón? ¿Podría acaso concebirse que algo tan extraordinario como el primer punto atómico del protoplasma tan debidamente organizado y con construcción tan compleja, hubiera resultado del azar, del acaso? Tengo entendido que al negarse los principios inteligentes a la naturaleza, pierde todo sentido de organización el protoplasma. Los tiempos van pasando, y la antropología materialista irá siendo destruida poco a poco. No han podido hasta ahora los antropólogos materialistas decir en qué fecha y cómo surgió el primer hombre. Hipótesis, nada más, y resultan bastante ridículas tales hipótesis, no tienen fundamentos serios. Mucho se apela en antropología materialista a la cuestión esa de la Australia. Resulta muy socorrida la posición de la antropología meramente materialista, al decir que las tribus existentes en Australia descienden del mono. Científicamente esto cae por el suelo. Si se miden cerebros y se hacen confrontaciones, el cerebro de un gorila muy avanzado no alcanza a ser ni la mitad del volumen al de un salvaje de Australia. Faltaría pues un eslabón entre el gorila más avanzado y un australiano salvaje. ¿Dónde está ese eslabón? Que nos lo presenten, que nos lo muestren, aquí estamos todos para verlo. Afirmar así por afirmar sin una base sería, resulta espantosamente ridículo. Decía en mi pasada plática que ellos, los señores del materialismo antropológico, afirman en forma demasiado grandilocuente, que no creen sino en lo que ven, pero los hechos están demostrándonos su falsedad. Están creyendo con firmeza en hipótesis absurdas que jamás han visto. Eso de decir, que nosotros en su origen venimos del tiburón, de establecer luego una cadena de caprichos, simplemente por parecidos fisonómicos, demuestra en el fondo una superficialidad llevada al extremo. Si eso escriben, en verdad que es abusar demasiado de la inteligencia de los lectores. Si eso hablan, resultan en el fondo terriblemente cómicos y hasta absurdos. Que en la Lemuria, continente que posiblemente hoy pongan en tela de juicio los fanáticos espantosos de la Pangea, se hayan mezclado seres humanos con bestias no lo ponemos en tela de duda. Resultaron de allí no solamente simios, sino múltiples formas bestiales que aún hoy en día tienen documentación tanto en el este como en el oeste del mundo. Citaremos como ejemplo ciertos extraños simios lemures que podrían servir naturalmente de moza para los materialistas superficiales de esta época, pero en verdad que uno debe afirmar con valor lo que es real. Me refiero a alguna especie que existió, que tan pronto se movía sobre manos y pies, como cualquier simio, como se erguía sobre sus dos pies, rostros azules y también rojos. Producto de ciertos seres humanos cruzados con bestias subhumanas del mioceno, especialmente de la época mesozoica. Que hablaban si lo dicen las viejas leyendas. Sobre todo lo anterior encontramos referencias en papiros, códices, ladrillos. En monumentos antiguos y en los manuscritos arcaicos. Así que fueron múltiples las formas y miescas que surgieron en el viejo continente nu. ¿Más cómo surgiría el hombre? ¿De qué manera? Hasta ahora este ha sido un verdadero rompecabezas para los materialistas de Darwin y de Aekel y aún para los materialistas antropólogos contemporáneos. ¿Dónde podríamos nosotros hallar el origen del hombre? Incuestionablemente en el hombre mismo, ¿en qué otro lugar? Concretémonos ahora a Australia. ¿Qué es lo que dicen los antropólogos materialistas? Que las tribus australianas actuales tienen como ascendientes a los monos. Claro, no pueden probarlo, pero lo afirman, lo creen, no lo han visto pero lo creen, aunque dicen que no pueden creer jamás cosa que no han visto. Vean ustedes cuán paradójicos resultan estos señores. Los clanes australianos son los más primitivos que existen actualmente en el mundo. ¿Cuál sería el origen de tales tribus? Habría que saber cuál es el origen de Australia. Australia en verdad es un pedazo de la Lemuria, ubicado en el Pacífico, una tierra vieja, viejísima. ¿Los antepasados de esas tribus, dónde estarán? Hablemos de sus cuerpos físicos. Obviamente hallaremos tales restos óseos en el fondo mismo del Pacífico. Restos de bestias, porque en verdad son las tribus australianas mezcla de ciertos hombres con ciertas bestias, pasaron por muchas transformaciones y actualmente existen. Habría que observar a tales tribus para darse uno cuenta evidente de que se trata de mezclas de habitantes de antigua Lemuria con ciertas bestias de la naturaleza. Por ejemplo, hay lugares en Australia donde es tan abundante el pelo en el cuerpo de las personas que parece más bien piel de bestias. Eso da naturalmente una aparente base como para que los señores materialistas digan. He ahí, son hijos de los antropoides, nuestra teoría demostrada. Los antropólogos materialistas son terriblemente superficiales, no tienen en verdad madurez en el entendimiento, se trata de mentes en estado de decrepitud, degeneradas y eso es realmente lamentable. Si queremos nosotros en verdad buscar el origen del hombre, tenemos que conocer a fondo la ontogenia. No sería posible conocer la filogenia excluyendo a la ontogenia. Obsérvese los procesos de recapitulación del ser humano entre el vientre materno. La naturaleza hace siempre recapitulaciones. Obsérvese una semilla, un germen de árbol. Ahí hay un árbol en estado potencial completo, solo falta que se desarrolle y para que desarrolle en esta tierra se necesita agua, y aire y sol. La naturaleza recapitula todos los procesos del árbol que sirvió de padre, dijéramos, para el germen que se ha de desarrollar, o en otros términos diríamos. La naturaleza recapitula en ese germen que ha de desenvolverse, los procesos por los cuales pasó toda la familia de ese árbol, toda esa especie de árboles y van desenvolviéndose lentamente, va creciendo lo mismo que crecieron los otros árboles. Es el árbol del cual se desprendió tal germen, hay siempre un proceso de recapitulación hoja tras hoja hasta que el árbol, por último, da fruto y semilla también para que los otros árboles que nazcan hagan siempre las mismas recapitulaciones. Recapitulaciones. Observemos como recapitula la naturaleza en el cosmos todas sus maravillas. Cada año vuelve la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Es una recapitulación perfecta. Así también, repito, en el vientre materno hay recapitulación correcta de toda la especie humana. Allí están en el vientre materno, todas las fases por las cuales pasó el ser humano desde sus más antiguos orígenes. En primer lugar, nadie podría negar que en el vientre, el feto pasa por los cuatro reinos de la naturaleza. Primero es piedra, segundo planta, tercero animal y cuarto hombre. Como piedra, como germen o corpúsculo es inorgánico, es el óvulo que se desprende del ovario y que va a unirse con la materia orgánica. La circulación conduce a tal óvulo hasta el fondo mismo de la materia orgánica para su desarrollo. En el segundo aspecto vemos nosotros el estado vegetal, una especie de zanahoria redonda en su base y puntuda en su parte superior. Cuando se le estudia clínicamente parecería más bien como una cebolla con distintas capas, entre las cuales hay un líquido maravilloso. Del ombligo de esa aparente cebolla pende la posibilidad del feto, como el fruto de una planta. He ahí el estado vegetal. Más tarde aparece la forma animal. Sí, el feto toma la forma del renacuajo y eso está completamente demostrado. Y por último asume la figura humana. Las cuatro fases son. Una mineral, otra vegetal, otra animal y otra humana, pero se ha visto hasta ahora un mono por ahí. ¿A qué médico le consta, a qué científico, haber visto alguna vez la fase de antropoide? ¿Cuál es el doctor que ha visto que durante el proceso de recapitulación fetal, si alguna vez el feto tome la figura de un mono catarrino, o platirrino, o de un orangutano de un gorila? Así, pues, es absurdo lo que la ciencia materialista afirma. El origen del hombre hay que buscarlo en el vientre mismo de la mujer. En esos procesos de recapitulación está el origen del hombre, las fases por las cuales ha pasado. Tampoco ha aparecido un tiburón entre el vientre de la madre. ¿Dónde está? ¿Cuál es? ¿El lemúrido, aquel animalillo que antes se mencionara y por el cual se apasionó el mismísimo a aquel donde está? ¿Cuál es el factor de apasionó la mujer? ¿Cuál es el factor de apasionó elует?